Hola a todos, bienvenidos a este su canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana y hoy quiero enseñarles a hacer una receta de arroz tigre o arroz con fideos, queda muy rico, delicioso, a los niños les encanta y pues queda bien con cualquier tipo de carne. Espero les guste y se animen a prepararlo. ¡Vamos con la receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de arroz de muy buena calidad, 1 taza de fideos, 1 cebolla morada finamente picada, 5 dientes de ajo finamente picados, 3 cucharadas de aceite de girasol, 4 tazas y media de agua y un poquito de sal. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un sartén el aceite y los fideos y los vamos a dorar a fuego alto mezclándolos para que se doren uniformemente y no se nos vayan a quemar. Luego que ya estén bien doraditos vamos a agregarle la cebolla morada y los ajos y los vamos a sofreír por 2 minutos aproximadamente mezclándolos para que no se nos vayan a quemar. Y aprovecho este momento para decirte si te gustó este video por favor te invito a suscribirte, a darle me gusta y a compartir para que youtube muestre los videos de este canal. Luego que ya esté bien doradito vamos a colocarle el agua, 4 tazas y media de agua. Le agregamos media cucharadita de sal o sal al gusto, ustedes ven como les gusta si bajito de sal o pues con un poquito más de sal. Vamos a mezclarlo y lo vamos a dejar hervir. Cuando ya haya hervido le vamos a agregar el arroz. El arroz lo habíamos lavado previamente. Lo mezclamos y lo vamos a dejar hervir hasta que se reduzca el agua a fuego alto. Ya está listo, ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en fuego bajo por media hora aproximadamente. Ya pasó la media hora en fuego muy bajo, ya está el arroz, está súper esponjocito y sueltecito. Ahora lo vamos a servir, miren esta delicia. Espero les haya gustado la receta, se animen a prepararla y le den me gusta al video. ¡Gracias!